¿Qué es la renuncia? Bueno, ¿sobre qué van a platicar? ¿Sobre qué va a platicar con Jiménez Esprimo? Pues todo lo que tiene que ver con la secretaría, muchas cosas. ¿Sobre Santa Lucía, por ejemplo? Sí. O sea, ¿usted le dice que se quede o que tome su decisión? Estamos platicando. Él es un agente de bien, un hombre íntegro al que yo respeto mucho y estamos conversando. Lo hicimos ayer y vamos a volver a reunirnos el jueves. De modo que ya en poco tiempo se sabrá. Ahora sí que como dice el buen Pampipe. ¡Qué perroso! ¡Qué perroso! Que conste, comenzamos el domingo, video el lunes, video ayer. No hemos parado. Y en todas hemos sostenido que ya estaba renunciado, inclusive desde el momento en que puso la iniciativa López Obrador de entregarle a la Marina. Desde ese momento, desde el día 17. Segundo, que ya venía la fricción con Bonilla por el enfrentamiento y la pelea, la disputa por la autopista a Mexicali. ¡Uy, uy, uy! Y tercero, el tema de los Zoya y Odebrecht, porque sin duda lo está salpicando, le está pegando a su mujer, están exhibiendo a su mujer en los medios. Ya en varios medios se está exhibiendo esto que les presentamos de que la esposa es la accionista mayoritaria de la representación de Odebrecht aquí en México. Entonces, ¡uy, sí es! ¡Qué güey! Cerré mi nota. Y bueno, sí es, sí es, este... Incómodo. Sin duda, sin duda. Sin duda es incómodo. Bueno, rápido, ya hicimos varios videos de esto, entonces, vámonos rápido al meollo del tema. Andrés, confirma. Andrés, por fin confirma la salida de Jiménez Espriu. Es oficial, amigos. Es oficial. Jiménez Espriu dejó el gobierno. Ya lo habíamos adelantado, ya lo veníamos manejando. Quiero ver a los chairos. Se dieron cuenta cómo los chairos no nos atacaron, no nos salieron a decir, ¡Ey, estás levantando! Bueno, no faltó uno que otro ahí, pero... Pero nadie nos vino a callar la trompa desde el domingo que empezamos a decirlo. Segundo, me da mucho gusto porque el primero que la dio fue López Dóriga. Me da mucho gusto. Por la madrisa que le han metido, es el primero. Y Jiménez Espriu supo cómo hacer encabronar a AMLO, soltándole la exclusiva a López Dóriga. Así que, mis respetos. En RIT Noticias la publicamos el mismo domingo. Ya está, ya está puesto el madrazo. Ya no hay... Ya no hay vuelta de hoja. AMLO confirma la salida de su secretario. Dijo, como dice en el video, haciéndose bolas, que iban a tener la reunión. Ahí está la reunión de los contemporáneos. Y ya no hubo. Hubo inclusive una carta. Hay una carta fuerte que vale la pena. Esa es la que hay que comentar. Así que, bueno, ya será. Y lo ocupa Jorge Arganis. Terrible, terrible lo que estamos viendo. Ahorita voy a ese tema de Arganis. Voy a... Voy directo, yo creo, a la de Arganis. Nomás hay que recordar que se fue Carlos Urzúa, que era un amigo personal de Andrés. Y se fue muy mal. Hablando también muy fuerte, se fue Carlos Urzúa. Y es, de verdad, es uno de los golpes más fuertes que ha recibido Andrés. Se fue Simón Levy, el subsecretario de Turismo. Igual, no aguantó. Germán Martínez les votó el Seguro Social cuando vio. Y a tiempos de huevo le iba a caer la pandemia a Germán Martínez. Pero cuando vio lo que venía con lo del Insabi, mejor los mandó al carajo. Josefa González Blanco Ortiz Mena, Medio Ambiente y Recursos Naturales, también los mandó al carajo. ¡Qué lástima! Pero ella sabía que venía... Estas intenciones de carbonizar el país y no apostar a las energías limpias. Se fue antes. Tonatiuh Guillén López del Instituto Nacional de... ¿Cuándo se fue ella? Y, de hecho, estoy viendo que a Rocco le está faltando aquí las tres mujeres básicas que lo mandaron al carajo. Está viendo a Tonatiuh. Hay tres mujeres básicas que también lo dejan. Y, bueno, le pega. Pero yo creo que la de Carlos Urzúa es fuerte. Y, en segundo lugar, esta. Esta de Jiménez Espriu. Porque son sus amigos cercanos, son los que participaron, inclusive en el tema de conseguirle financiamiento, ayudarle a darle solidez para que apostaran en el proyecto de Andrés a algunos empresarios. Miren dónde terminó el amor. Así que, por más... ¿Sabe Andrés que le iba a hacer un hoyo a esto? Y por más que lo intentó, esa maroma que se metió en el video que vieron al inicio es el reflejo de que estaba preocupado de que se le había caído el secretario. Bueno, ¿quién es...? Bueno, la carta. La carta con la que renunció Javier Jiménez Espriu. Se las pongo aquí en pantalla. Dejó una carta, al igual que el exsecretario de Hacienda. Y, bueno, está interesante la carta. La estuve leyendo hace rato. Hay temas. El motivo que le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión. Así. Así, directo, sin darle vueltas, el señor lo sostuvo y que quede y se haga público. A ver, es importante esto. El motivo que le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar el ámbito militar a la Secretaría de Marina. Las funciones eminentemente civiles de los puertos de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que ha estado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el año 1970, explica el exsecretario. Es uno de los párrafos de la misiva. En uno de los párrafos dice Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y preocupación sobre la grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político. Se lee Madrasísimo. Segundo secretario que se va con una carta bastante fuerte. Una carta bastante fuerte para Andrés. Guau, 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 guau. Bueno, pues esos son los puntos importantes. Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier, dice López, hoy y nombró de inmediato. Tuvimos un diferendo que solo se da entre los hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos, dijo. El ingeniero sostiene que deben ser manejados por la Secretaría de Comunicaciones y yo creo que por las circunstancias actuales se requiere el apoyo de la Secretaría de Marina. Es que una cosa es la Secretaría que apoye la Secretaría como dice López en su redacción y otra cosa es entregarle el control a la Secretaría de Marina. O sea, militarizar los puertos y la Marina Mercante. O sea, es muy diferente recibir el apoyo del Estado Federal y de las Fuerzas Armadas para salvaguardar el orden. O sea, eso es muy diferente. De hecho, es la obligación. Y otra es que de plano le entregues el control. La militarización de los puertos y de la Marina Mercante. Así. Así de sencillo. Fuerte. En fin. Pues mire, yo le agradezco a usted sus palabras hacia mi persona y le agradezco también señor presidente la oportunidad que ha tenido desde el 2009 que me incorporé a su extraordinaria gesta para buscar la Cuarta Transformación que me ha permitido desde entonces luchar con usted para buscar el bienestar de los mexicanos y la defensa del patrimonio nacional. Singadazo, cabrón. Queremos poner orden. Me preocupa mucho la entrada de droga, del fentanilo, todo esto que se introduce por puertas del Pacífico, explicó López. Sí, pero nomás con que metas a la... a la Armada a vigilar. O sea, aquí están los civiles y aquí los soldados y metes fragatas y metes patrullas marinas y le inviertes y helicópteros de patrullaje, inviertes en tecnología para detectar naves, pero trabajas con los que ya tienen la experiencia desde 1970. O sea, sí es cierto, hay demasiado contrabando. A ver, hay un muro, hay un muro en Estados Unidos, está la tecnología más grande, hay drones recorriendo, hay desplegadas fuerzas militares para que no crucen y diario cruzan miles, miles, es la frontera más larga del mundo. Diario, diario hay pase de droga de este país a Estados Unidos pese a toda la tecnología que tienen, o sea, con todo respeto. Eso no garantiza que se va a dejar de tener este comercio, eso no lo garantiza. No, y menos si te la pasas saludando a la mamá del mero jefe, menos si sale un grupo, un ejército nuevo del AMPA con un poderío militar y tu secretario sale a decir que es un montaje, menos si sueltas en un operativo, o sea, a ver, vamos a hacer ya para terminar, le avisan a López que detuvieron otra vez a Ovidio en no sé, en la aduana marina de algún puerto en Lázaro Cárdenas porque los agarraron en un operativo y estaban pasando armas y ahí agarran a un chorro de los de la marina. ¿Qué va a pasar? ¿Va a agarrar a Ovidio el teléfono y me va a decir que lo suelten? ¿López va a dar la orden de que lo suelten porque con eso van a salvar la vida de todos los que están ahí en ese puerto? ¿O de Culiacán? Es que así no se resuelve el tema. Aunque le entregues a las fuerzas, o sea, si tú eres el que pones el desorden y sueltas y liberas y eres ausente de aplicar la justicia, así no se va a resolver. Yo creo que es muy bueno que la marina entrara, muy bueno. De hecho, a mí la marina me gusta mucho. Se me hace que ha hecho un trabajo excelente en México en temas de seguridad. Pero yo lo que hubiera hecho con la marina es dejarlos ahí, así pegados, pegados a los civiles, pegados a todo el sistema que ya se tiene. teniendo una correlación, reuniones de evaluaciones cada semana entre ellos, darles una, una, permitirles que de plano estén en la vigilancia completa hasta de los que están operando ahí. Y un órgano de control, la unidad financiera, la contraloría, ahí, la auditoría superior, ahí, porque hay funcionarios. si empiezas a detectar que tal funcionario está comprando casa nueva, que ya está viajando al extranjero, que está teniendo vida ostentosa sin justificarla con su sueldo, bueno, pues entonces está recibiendo dinero por permitir pasar todo en la aduana. No necesitas a la marina para eso. De hecho, se ha comprobado que ahorcar al crimen en las finanzas es mejor que operativos. Los operativos desmantelas, pero mañana hay otro y pasado hay otro. Desmantela desde la estructura del crimen y es diferente, las llegas a pulverizar, a desaparecer. ¿Qué espera López? Se ha comprobado, bueno, es histórico que cada vez que les pones una nueva barrera, ellos buscan, invierten para brincar y continuar con el negocio. No va a garantizar que le entregues los puertos a la marina. No, no va a garantizar. Bueno, finalmente queda este, el nuevo titular que se llama Jorge Arganis Díaz. Ahí está Jorge Arganis Díaz y ya le están metiendo una remadriza. Híjole, son sus cuates de la generación de López, ¿no? Guau, yo espero que le aguante el nuevo secretario. Si ya Jiménez Espriol me daba así como que, uy, pobre, no va a aguantar. Bueno, este está todavía peor. Pues es este, el nuevo secretario y menos mal que dijo que el jueves apenas lo iba a resolver y no había renuncia y hasta tenía pensado a quién. Jorge Arganis Díaz Leal es el nuevo secretario, el que sustituye ha trabajado con López desde hace mucho, mucho, mucho. Dicen que tiene un buen currículo, dicen que tiene un buen currículo, pero el problema es que también tiene mucha cercanía a López con el pasado. Mucha, mucha. Hay, ha estado en Ica con Bernardo Quintana, ha estado en Pemex como asesor técnico, académico en la UNAM, director de la Sociedad de Alumnos, colaborador con el gobierno en el Distrito Federal como gerente general de la planta de asfalto y en agosto del 2002 como director general de obras públicas del gobierno de López Obrador. Fue su director de obras públicas. le ponen siempre en el currículo que es el consultor de la empresa Nielsen Girls Group, empresa norteamericana con más de 25 años de prestigio en la resolución de arbitrajes profesionales. Pero, pero, ese es consultor. Tampoco es el dueño de la empresa, tampoco nos emocionemos. Lo que le le mete mucho ruido es esto, que fue el director de obras públicas del gobierno de López Obrador y adivinen qué obra tiene en su en su pasado este nuevo secretario. Sí, exactamente, adivinaron bien, la de los segundos pisos de López Obrador. Entonces, entonces, pues así como que como que no no hay mucha garantía, eh. Aquí les pongo un tuit que se subió hace unos minutos. Muchos no se acuerdan de Jorge Arganis, pero ya estuvo con López en el pasado, sí, en el 2002 como director general de obras públicas y él estuvo a cargo de él los segundos pisos en la ciudad de México. Por él, o mejor dicho, las obras de él o su acción, su gestión como servidor público en el gobierno de López derivó que los contratos de estas obras del segundo piso se reservaran 80 años. 80 años los escondieron. Así de cerdo el tema. Bienvenidos a Corruplandia. 80 años se fueron a la reserva los expedientes porque simplemente nadie quiere que sepa que este señor está involucrado en cómo se hizo el negocio de los segundos pisos. De verdad que lo que deberían de reformar los diputados si de verdad quieren vencer la corrupción es que se debería de prohibir enviar a la reserva documentos correspondientes a obra pública. Así de sencillo. No debería existir este procedimiento jurídico que te permite mandar a la reserva documentación que trate sobre cómo se manejaron los bienes públicos. No debería de ser. Yo te entiendo temas que impliquen una revuelta nacional tratar de echarle agua fría políticamente a temas que van a generar una revuelta nacional y todo esto. Es en el ámbito político pero con todo respeto que mandes un expediente de obra pública a la reserva para que nadie se entere cómo se hizo y tantos años. Eso es lo que deberían de reformar los diputados. Ahí es donde deberían de comenzar si quieren de verdad vencer la corrupción. Tienes mal, robas, haces el negocio del siglo, sacas el financiamiento de toda tu campaña y al final mandas a la reserva el expediente de tu obra. Bueno, y la bienvenida que le dieron a la ya para finalizar 20 minutos la bienvenida que le dieron a la ST se las digo muy rápido ya para para cerrar es que hay un recorte del 22.6% a la conservación de carreteras. Así, así de leve. Ay, cagón, déjenme cerrarlo. 22.6% van a recortar la conservación de carreteras. Esa es la bienvenida al nuevo secretario, el plan de austeridad. Un secretario a modo que no se le ponga al brinco, que no lo cuestione, que no le haga barrinches como le hizo Jiménez Espriu. Pues ya lo tiene. Iban a atender 7,277 kilómetros de caminos rurales y carteras alimentadoras. Un recorte del 22.6% en la conservación de carreteras. Esa es la bienvenida para el nuevo secretario. ¿Qué creen que va a decir? Nada. Nada. ¿Dentro del plan de austeridad que está programando López para el próximo año 2021? Nada más eso. 22.6%. Así que si usted va manejando y se encuentra un bachesísimo en la carretera, acuérdese que del mantenimiento que le iban a dar a esa carretera le van a quitar más del 22%. no se enoje pero es parte del plan de austeridad y es con lo que están recibiendo a este nuevo secretario de comunicaciones y transportes. Así, el programa de conservación de infraestructura de caminos rurales tendrá un ajuste a la baja de 3,780 millones de pesos en comparación con el presupuesto que se asignó y está registrado en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda se reconoce que de 3.5 de cada 10 kilómetros que conforman estas vías de comunicación se encuentran en regular y malas condiciones. 3.5 de cada 10 kilómetros es decir que un 33 a 34% de las carreteras están en mal estado. Se requiere una conservación. ¿Saben cómo se van a poner para el 2022 esas carreteras? Porque simplemente no va a haber para mantenimientos. 102.967 de 288 kilómetros. Más de la tercera parte de caminos rurales y carreteras presentan estas condiciones. Así, así. Es que bienvenido secretario. Bienvenido secretario con un recorte. No vas a tener dinero para darle mantenimiento a las carreteras. ¿Y qué va a decir? Nada. Si se ve que traen sus acuerdotes Andrés y este nuevo secretario desde que hicieron los segundos pisos en la Ciudad de México. Si le gustó el video denle like. Si no le gustó también y síganos por favor. Denle seguir. Es usted bienvenido y nos vemos en el siguiente video. gracias. Yo soy su amigo Miguel Quintana El Troll y esta es la red de información digital. Nos vemos en el siguiente video. Vamos. Ay, si me colgué ahora, sí. Perdón. Vámonos. Gracias, Jerry. Gracias, Rocco. Gracias, Vale. Vámonos. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!